Las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega no logró mayores avances este lunes en el tema de la restitución de las libertades públicas que se encuentran conculcadas por el estado de excepción de facto. Fuentes vinculadas a la negociación revelaron que los representantes de la dictadura siguen aferrados al discurso del supuesto golpe de estado y se mantienen reacios para restablecer plenamente los derechos y las garantías ciudadanas. Este lunes tampoco se concretó la liberación de los presos políticos, pese a que ya está aprobado un protocolo que será acompañado por la Cruz Roja Internacional. La Unidad Nacional Azul y Blanco exigió este martes la incorporación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en la mesa de negociaciones para garantizar la implementación y la credibilidad de la liberación de todos los reos políticos y el restablecimiento de los derechos ciudadanos. La UNAP señaló en un comunicado que el Comité Internacional de la Cruz Roja, invitado para apoyar la liberación de los presos políticos, es un organismo muy respetado de ayuda humanitaria, pero cuestionaron que su misión y mandatos no abarcan aspectos en materia de derechos humanos y verificación de acuerdos políticos. El preso político Einer López Espinosa fue capturado la madrugada de este martes por agentes de la policía orteguista, allanaron su casa y fue nuevamente recluido. López fue uno de los 100 reos políticos excarcelados el pasado 27 de febrero. La policía ahora lo acusa de robar en la gasolinera de Rubenia junto a otros sujetos encapuchados. López es el tercer excarcelado que la policía vuelve a capturar aún estando bajo arresto domiciliario. El régimen de Ortega continúa su saña contra el periodismo independiente. El periodista y director de Boletín Ecológico, David Quintana, fue perseguido a su casa de habitación por la policía orteguista en represalias por dar cobertura a la represión y a la crisis política. Quintana huyó para no ser capturado y se encuentra en resguardo. Amnistía Internacional reveló que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se comprometió a diseñar y aprobar a la brevedad posible un plan de acción y atención para las personas que huyeron de la represión de la dictadura en Nicaragua. Este organismo de derechos humanos visitó Costa Rica para constatar la situación de los nicaragüenses desplazados y se reunieron con campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas de la represión. Según Amnistía Internacional, los nicas refugiados en Costa Rica viven en nacimientos y en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos como la salud y educación y sin la posibilidad de integrarse en el mercado laboral.